¿Por qué el agua no tiene color, sabor ni olor? Todos los alimentos que consumimos tienen un olor, un sabor y un color muy específicos. Se debe a sus diversos componentes como los colorantes y aromas naturales. El agua no contiene ninguna de esas sustancias. Está formada por los elementos químicos hidrógeno y oxígeno. Estos gases son inodoros, incoloros e insípidos. Esto se puede ver en el proceso de destilación. El agua que ha sido evaporada y luego condensada de nuevo está libre de impurezas y no tiene color, sabor ni olor. Parece tener sentido. Sin agua no habría vida en la Tierra. Todos los seres vivos la necesitan para sobrevivir. Colores, olores o sabores llamativos serían interpretados como una amenaza por muchos seres vivos. El agua limpia no representa ningún peligro. El agua totalmente pura solo existe en el laboratorio. Normalmente el agua fluye a través de capas de roca o tierra y absorbe minerales o micronutrientes, lo que significa que puede tener un poco de sabor. El sodio la hace salada, mientras que el calcio y el magnesio le dan un sabor ligeramente amargo. El hierro, por su parte, da al elixir de la vida un sabor metálico. Esa es una de las razones por las que no encontramos agua en botellas de metal. El material del recipiente afecta el sabor del agua. Las botellas de vidrio son las mejores, ya que conservan el sabor limpio y natural. Las botellas de vidrio son 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 las botellas de vidrio. Los demás botellas de vidrio son las 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 botellas de vidrio. Los demás botellas de vidrio son las 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 botellas de vidrio.